muy pero muy buenas tardes un cordial saludo a cada uno de los estudiantes del técnico laboral por competencias en animación en recreación y deportes ofertados por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali y Buenaventura hoy con un gran gran invitado del mundo del fitness el maestro José Wilber García Narváez desde Cali con una gran experiencia de Cali B exactamente entonces qué gusto vamos a darle en estantico el paso a mi jefe coordinador Eibárbara Hurtado para que aperture la clase muy buenas tardes a todos un saludo muy especial como siempre lo hago profesor Hilder un gusto volverlo a tener el día de hoy bendito sea mi Dios estamos bien un saludo muy especial para nuestro profesor José Wilber García Narváez gracias un saludo muy especial también a nuestros estudiantes no sé si ya puedo contar con ellos está Sandra Milena Gutiérrez está Maribel Rico y por ahí había llegado Jason pero se le cayó la 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 llamada cómo está doña Sandra Milena cómo le acaba de ir cómo está muy bien profe Ibar y usted gusto en saludarlo bien gracias a Dios bendecido por papito Dios con salud y bienestar un saludo doña Maribel rico nuestra abogada en en proceso de formación académica del técnico en recreación y aportes cómo está buenas tardes a todos cómo están profe Ibar a mi profe José Wilber qué gusto verlo encantada muchas gracias profesor Hilder de igual manera pues sin que si no están pues de todas maneras hay que hacer el saludo al señor Luis Ángel a la señora Danilza Isabel a la señora Katherine Lisset al señor Norman Johan al señor Dani José al señor Jason Andrés André un un caluroso saludo lo puedo decir caluroso bastante estamos bajando por unas oleadas de calor impresionante papito Dios se acordó de mandarnos calor más del que tenemos nos manda a abrigarnos con ese sol radiante caliente ardiente pero bueno aquí donde estoy estoy sudando estamos bueno bendecidos porque en algún momento nos ha de llegar la lluvia lo lo bueno es que para muchos se les abre la oportunidad para otros un deseo para otros una alegría lo que para otros puede ser una tristeza me siento agradecido por este espacio que estamos llevando a través del técnico en recreación y deportes de manera virtual duración tres meses lo podemos llevar a cualquier parte del país mediante un sistema de educación por procesos de educación corto quien quiera comunicarse se puede a lo pueden hacer al tres veinte siete treinta y ocho dieciocho cuarenta y siete reciben las personas que lo cursan diploma acta notas pantallazo del siete certificado y un proyecto de grado y procesos de homologación para cursar la licenciatura en educación física y entrenamiento personal este técnico solo se cursa en tres meses y la licenciatura la cursan en tan solo dos años teniendo claro que la licenciatura dura cuatro años teniendo el técnico que estamos formando en tan solo dos años un fuerte abrazo gracias por poner al servicio de nuestra institución del Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO sus conocimientos y su tiempo les está hablando Eibar Bravo a todos un fuerte abrazo y que estén muy bien bueno vamos a agradecerle en ese sentido la presencia de la doctora Mercedes Villar desde Paraguay nos está acompañando ya nos está escuchando lamentablemente pues no no tiene conectividad para el sonido pero nos está acompañando es una experta en deporte adaptado igualmente un saludo al profe Joao Fiol experto en nutrición cubano radicado en Ecuador agradecido el profe Juan Carlos Quiñones que también nos está acompañando muchísimas gracias el profe Aníbal Baca que nos está acompañando desde Orito Putumayo la profe Yanni Gómez una experta en todo lo que es el fitness y dance desde Nariño nos está acompañando el profe León también nos está acompañando un momentico que voy a revisar que él escribió por acá desde Vergara Cundinamarca muchísimas gracias a Sandra Milena pues el profe José ya la conoce a Maribel Rico también pues son alumnas y te conocen bastante entonces vamos a presentarle la hoja requete requete resumida de nuestro invitado regálenme un minutico por favor cuadro aquí yo creo que así como es el profe sencillito él me dijo no profe no vamos a lo que es directo al grano como dicen por ahí por favor Sandrita me informa que está viendo mi pantalla se ve negro mi profe eso me dice apenas cargue me dice ok ya perfecto ya cargo sí señor excelente muchas gracias bueno maestro José Wilber García de Palmira Colombia pero radicado durante muchos años en Cali entrenador de clases grupales en una línea que lleva mucho tiempo en Colombia como es el Boy Ted desde el año 2007 hasta la fecha profesional en deporte de la escuela nacional en este antico vive en Cali por ahí nos dice que todavía es soltero su celular más 57 316 764 53 47 si alguien lo necesita puede localizarme a mí o lo puede llamar directamente profe José Wilber García Narváez muchísimas gracias por escuchar el llamado a usted me lo recomendaron la escuela de formación de danza aeróbica específicamente me dieron queremos a ese profe aquí y gracias a Dios escuchaste esa invitación de verdad que para mí es todo un gusto y un placer poder compartir contigo esta sala y bueno bienvenido al PONAO un abrazo y que Dios te bendiga la sala es tuyo muchas gracias por la invitación muchas muchas gracias una feliz tarde para todos de verdad muchas desde el fondo de mi corazón muchas gracias por permitirme este espacio quiero saber si me escuchan bien perfectamente vamos a trabajar vamos a trabajar en unos temas que casi no se tocan a lo largo de nuestra carrera porque nosotros ya escogimos esta carrera o así lo considero yo y es lo que trato de impartir en todos los cursos que que dicto de específicamente de clases grupales como de rumba adaptadas al entrenamiento aerodance o aeróbicos y este esa parte técnica pues muchas de las personas que que están aquí como Sandra y y Maribel pues han tenido la oportunidad de de estar en esos cursos y como que esa parte técnica ya está pues bastante aprendida pero hay una otra parte que es es una parte muy importante que de pronto nos hace falta aclarar y tener en cuenta y es la la el coaching como tal aplicado dentro de las clases grupales nosotros hemos ido avanzando en esta profesión y hemos pasado de pronto de ser unos recreacionistas innatos a entrenadores y ahora por lo menos en este en este en esta parte de mi vida en este tiempo de mi vida yo considero que ya he llegado al punto de que soy más que eso y que puedo brindarle otro tipo de ayuda a mis alumnos mediante el coaching entonces esa parte de coaching evolucionar hacia el coaching va a tener una validez un poco más allá de que se nos considere solamente unos unos recreacionistas entonces vamos a tocar tres temas importantes que nos van a ayudar a que nuestras carreras estén más sólidas sólidas desde el punto de la motivación y sólidas dentro del mundo del fitness que es un mercado así lo tenemos que llamar porque nuestra profesión tenemos que verla como un producto que estamos vendiendo y que necesitamos promocionar y expandir cada vez porque nuestro rango de acción tiene que ser un rango que se pueda expandir está claro claro que sí maestro bien entonces vamos a empezar con unos criterios personales que cada uno de ustedes va a trabajar en este momento somos 11 participantes entonces recuerda que con micrófono de los 11 solamente tienes 1 2 3 4 5 6 7 con micrófono igual como le decía yo al profe hilder esto va a ser práctico obviamente si ustedes lo hacen ese material que hagan hoy es el material que usted de manera personal va a tener para afianzar los conceptos que le van a ayudar a afianzar de pronto su carrera su marca y su forma de dictar clase en este momento entonces va a ser como que cada persona va a tener unos tips individual basados en su trabajo personal bien vamos a hablar de unos criterios personales y quiero que de pronto pongan mucha atención porque eso es lo que va a definir el motor de su carrera en estos momentos nosotros vamos a hablar de esa motivación que necesitamos a la hora de editar una clase no olviden que esa motivación también se refleja a la hora de dar la clase entonces tenemos que empezar por nuestra motivación entonces el primer ejercicio es yo quiero que definan en una palabra su carrera su carrera su carrera su motivación para estar en esta carrera en una sola palabra entonces por favor cada uno escriba cuál creen que es la palabra que define en este momento a usted como persona individual esa palabra que lo llevó a decidirse por el trabajo que hace obviamente no se olvide que este esta conferencia está enfocada en el trabajo de clases grupales los escucho si si ya la tienen Sandra Maribel Aníbal Joao Hilder listo en este momento arrancamos con Sandra Milena que levantó la mano sale Sandra bueno profe a mí me define lo que me impulsó a seguir esta carrera fue el baile y el movimiento listo vamos a definir una de esas dos palabras que me acabas de decir el impulso el primer impulso que yo tuve para esto fue el baile listo entonces digamos que perfecto entonces digamos que baile va a ser tu palabra de motivación vale escríbela ya quien sigue quien sigue listo dame un momento que esté mirando quien más levanta la mano por favor manito arriba a ver quien más quiere colaborar si no yo los tiro al charco y arrancamos con con alguien por ahí que esté listo dale Maribel dale Maribel bueno mi palabra es bienestar porque cuando yo comencé con esta esta línea de primero fue por mí y luego ya lo proyecté a los demás entonces para mí fue un bienestar en mi para mí eso fue como lo primordial que yo vi en cuando comencé tengo que acotar allí en la referencia que hace Maribel yo como tengo la oportunidad de conocerlo Maribel es de las personas que hizo una transición o está en el proceso de hacer esa transición porque se interesa mucho en el tema y eso es muy válido y eso es muy válido y eso es muy válida entonces pueden pasar de ser alumnos que han tenido la vivencia de estar en clase a ya ser las personas que dictan la clase entonces esas transiciones son muy buenas porque ya tienen una vivencia seguimos Yanni Gómez Yanni, tiene la palabra Gracias, ¿cómo están? Profes, profe Wilber, un gusto volverlo a ver, hace mucho tiempo que no no lo había mirado, pero siempre en redes sociales está constante con sus clases Bueno, mi palabra clave de siempre es pasión, porque lo que hago, lo hago con toda la pasión del mundo, lo hago más que una labor digamos, es algo, un regalo porque que nos regalen que nos paguen por hacer esto es maravilloso también porque estamos ofreciendo salud bienestar, y dentro de eso pues uno lo hace con mucho cariño y con mucho amor, por eso le llamo pasión siempre a mi trabajo, y lo hago así mismo Buenísimo, entonces pasión sería la palabra Bueno, ahorita le damos el espacio a Joao, maestro ¿Cuál es su palabra? Joao, te pesqué fuera de base, dime pues Bien Tengo una personita que dice yo, me podría regalar el nombre yo abre el micrófono, me dice soy Julano de tal desde tal parte para poderle llamar, no yo, sino por su nombre correcto Bueno, vamos a escuchar a ver si está por ahí el profe Dani José Piamba ¿Está por ahí el profe Dani? ¿Profe Dani? Sí, profe, buenas tardes ¿Cómo estás? Bienvenido mi profe qué gusto saludarte me imagino que tienes que tener referencia al profe José Wilberg García o no? Ah, no, sí, claro años conociéndolo yo lo sigo por Instagram las clases de él en Boditez y muy buenas Ah, para que vea que aquí lo tenemos uno a Ah, sí, sí Sí, sí Yo lo sigo Eso está muy bien Profe Fernando Díaz ¿De dónde nos acompaña Profe Fernando Díaz? Profe Fernando Díaz ¿De dónde nos acompaña Profe Fernando? Buenas tardes, señor desde Ibagué, Tolima Ibagué, Tolima Qué char Y al profe Levis Van Bagué está desde San Andrés Isla Para que sepa pues que estamos de varios lugares aquí Bueno, ya nos queremos ir Me disculpo por entrar No hay problema, Levis ya sé que estás un poquito ocupado no te preocupes por eso Ok, muchísimas gracias Bueno, ahí vamos vamos a ir uniendo José Wilberg porque hay algunos que apenas están ingresando Listo Estamos en definir nuestra profesión con una palabra no definir nuestra profesión es como definir el motor que nos llevó a tomar esa profesión con una palabra Bueno, yo te digo la mía ¡Súper! Dale Esa es mi palabra ¡Súper! Es como mi mi palabra que de todo es tanto me llaman ¡Súper Hílder! Ya Y todo lo hago a esa calidad de que sea algo súper para que las personas se sientan que realmente están aprendiendo y que tengan significado cada cosa que hago cuando toco las vidas de una persona lo hago de una manera súper especial Listo Pero sabías una cosa que lo que me acabas de decir puede ser más bien una marca personal Sí, es mi marca Esa es mi marca Es tu marca personal Es el siguiente nivel que vamos a tocar Pero ¿Qué te lleva tú a ser súper? ¿Qué te impulsa a ti a ser súper? Las ganas de tener calidad en todo o sea de ser excepcional en todo La palabra que te lleva a ser súper es ganas Ganas de ser súper Entonces sería ganas ¿Alguien más? Listo Lewis, dale Bueno La verdad yo crecí en un barrio que en mi tiempo era relativamente bueno Con el transcurrir del tiempo la descomposición social fueron cambiando todas las costumbres lo del respeto y para mí no lo alcanzo a definir en una sola sería esforzarme por hacer cambios positivos Ya Crecí en un tiempo diferente y veo cómo están los niños hoy en día que muchas veces no saludan no respetan Entonces eso me hizo inclinarme a influir en los niños Ya Entonces mira que tu motor en este momento de lo que me dices tu motor es social Sí señor Tu motor es social tu motor es es contribuir en la parte social y eso está muy bien Lo empecé a hacer como líder comunal eso me llevó una cosa me llevó a la otra conseguí contratar con el Estado y empecé a estudiar en ese mismo momento enfocado a aportarle algo a los niños Buenísimo Bien ¿Alguien más? Dani habló pero no dijo su palabra Dani José Bien va La barca Sí ¿Qué palabra te puede definir a ti? ¿Cuál fue el motor que te llevó a decidir ser entrenador de clases grupales o profesor? Siempre me ha gustado las clases grupales siempre me ha gustado la actividad física desde que estaba en el colegio Ya Siempre Siempre Me gustaría Dani es por clases grupales me gustaría Listo Muy bien ¿Alguna otra persona? Y compartir educación ¿Alguna otra persona desea participar? Listo Listo José ya participaron casi el 90% José Listo Mira entonces tengan en cuenta que esa palabra que me acaban de decir es su motor personal que los define para haber tomado ese camino del fitness en este caso en esta conferencia en particular ser entrenador de clases grupales no olviden que nosotros como entrenadores de clases grupales como les decía hemos vivido una 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 evolución una evolución grande de ser esas personas que se toma solamente como recreacionistas a ser entrenadores y ahora en esta última época a ser considerados unos coaching es decir que nosotros damos esas pautas para vivir y mejorar cómo vivir es decir que nosotros ya tenemos en nuestras manos formas y actitudes para hacer que de verdad la vida de una persona cambie de manera real y que no sea solamente de palabras y de gritos y de uh y de vamos y de palmear y de gritar toda una clase sino que vaya más allá a la zona real y que esa persona durante toda su vida aplique esos conceptos entonces es esa parte del coaching que necesitamos trabajar listo no olviden que esa palabra que me acaban de definir es la que va a definir su profesión ves entonces no olviden que nosotros necesitamos vender un perfil profesional ese perfil profesional debe estar muy concreto y definido es decir nosotros tenemos que considerar nuestra profesión como algo que se debe respetar mucho entonces de esa forma debemos actuar entonces el enlace entre la palabra que me acaban de decir y la acción debe ser un enlace fluido y concreto es decir por ejemplo mi palabra es energía entonces si tú vas a una de mis clases yo te voy a transmitir energía y si tú vas a una de mis clases casi no hablo en primera persona sino que el tema lo exige siempre hablo de trabajo en equipo pero este momento lo exige si tú vas a una de mis clases de pronto no me vas a ver gritando mucho ni exagerando exagerando mucho gritar y palmear pero si vas a recibir mucha de mi energía vas a recibir que se nota mucho lo que hago se nota que me gusta demasiado lo que hago entonces esa conexión entre mi palabra que escogí para definirme en profesión que es energía y lo que yo hago en la realidad pues tiene una conexión real entonces ahora ustedes que creen que pueden hacer para que la palabra que me acaban de decir tenga una conexión real y eficiente con lo que hacen en realidad en sus clases grupales empecemos otra vez quien puede participar Sandra Sandra arranca Sandra bueno mi palabra fue baile listo y a través del baile lo que yo trato de transmitirle a mis a mis usuarios a mis alumnos es es el movimiento como sabemos pues hay personas que de pronto se les dificulta un poco el baile pero yo siempre me las acerco y les digo no importa así coja para el otro lado no importa te mueves a tu ritmo lo haces como tú te sientas entonces creo que esas dos palabras es lo que me define por eso había colocado baile y movimiento entonces yo diría que la segunda palabra sería movimiento listo muy bien de pronto de lo que me acaba de nombrar Sandra de pronto tiene que ver más con unas herramientas que vamos a tocar más adelantico que tienen que ver con la motivación esa motivación real que estamos buscando dentro de las clases grupales pero vamos a tomar el tema de Sandra que acaba de hacer un enlace entre el baile y el movimiento ¿cómo puedo hacer que esas dos palabras tengan una conexión más real? ¿qué puedo hacer yo para lograr esa conexión más real? aprender más acerca del movimiento es decir si Sandra ha definido que su motor profesional o la palabra que la llevó a tomar esta decisión de ser un profesional un entrenador de clases grupales es el baile lo que yo puedo hacer es experimentar o mejorar ese baile es decir obviamente yo voy a empezar a estudiar técnica de movimiento voy a empezar a estudiar diferentes estilos de baile voy a empezar a investigar de dónde viene el baile voy a empezar a investigar la historia de cada ritmo de baile que uso dentro de mi clase porque a la final nosotros usamos muchos estilos de baile pero muchos de nosotros bailamos algo de lo cual no sabemos ¿ves? como que no sabemos de dónde viene cuál es el movimiento base y correcto de cada ritmo entonces si yo quiero buscar una conexión profesional y que tenga una visión más profesional yo lo que hago es eso por ejemplo en este caso de Sandra si mi motor lo que me llevó a definirme es baile voy a tratar de mejorar ese baile porque esa mejora en el baile me vas a tener o va a ser va a lograr un perfil más profesional a la realidad ¿ves? ¿alguna otra persona? la profe ya ni levantó la palabra yo que pena ahí redondeo mi idea cuanto le decía el profe es que también uno da como opciones de movimiento ¿no? entonces es decir yo comienzo siempre coloquemos el ejemplo de salsa entonces hago el básico de salsa entonces comienzo de una manera como muy suave muy sutil voy como intencionando el movimiento con las personas y le voy aplicando lo que nosotros llamamos la variación pero sin olvidar la base entonces cuando yo veo que algunos usuarios no pueden hacer esa variación entonces yo le digo bueno siguen ustedes con este movimiento porque la idea es que ellos como que vayan afianzando pues esos pasos era como eso lo que quería decir super Sandra obviamente eso eso hace referencia como a las herramientas que tú usas para tener una conexión eso está super bien y eso de pronto lo vamos a tocar ahorita en motivación lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay que buscar una coherencia muy razonable en lo que a ti te impulsa con lo que tú quieres reflejar de manera profesional por ejemplo yo por lo menos llego a una clase y reconozco de pronto quién es el profesor y no tiene necesidad de estar exagerando sus movimientos sino que por algo sencillo puedo definir quién es el profesor y una de esas cosas puede ser la técnica la técnica de su movimiento así sea básico va a definir que él se destaque como profesor a nivel técnico entonces cuando yo quiero afianzar mi perfil profesional tengo que buscar que el motor que me llevó a definir a escoger esto como profesional sea coherente con ese motor entonces hay que buscar mejoras a nivel individual en muchos aspectos en técnica en opciones en estilos para que ese perfil profesional sea un perfil como lo vamos a ver ahorita de una marca personal más llamativa y que destaque porque a la final vamos a tener que buscar ese punto que nos destaque de todos los profesores oiganme bien alrededor del mundo que dictan clase nosotros necesitamos ese plus que nos distinga alguien más la profe yanny levantó la mano profe yanny gracias la profe pues yo iría estilo estilo es mi mi marca digo por qué porque tengo mi estilo propio para todo para todo tengo mi estilo propio para para enseñar para para todo realmente porque porque esa es mi marca así que es mi marca como lo dicto en qué sentido a qué lo dirijo con qué recursos también y la intención es que todos todos nos sintamos contentos dentro de una actividad que se haga X porque pues me dedico a muchas no dije baile ni nada eso soy licenciada en baile eso me motivó mucho también el baile la pasión que tengo por lo que yo hago desde niña yo bailo desde los ocho años y todo eso me motivó entonces la pasión y el estilo que yo le coloco a mi trabajo eso es lo que yo identificaría perfecto muy bien entonces vamos alguien más quiere hacer alguna acotación no tenemos manos levantadas maestro listo entonces vamos a definir en esta primera instancia que para definir nuestro perfil profesional es decir esa esa marca que vamos a ver ver ahora esa marca personal que vamos a irradiar tiene que ser una marca que esté en continuo aprendizaje y en continuo mejoramiento y a veces nosotros me incluyo como entrenadores de clases grupales o como directores o como en fin como en cualquier cargo que esté afín de esto pues como que a veces nos quedamos en esa en esa línea de confort entonces siempre que tenemos que tengamos la oportunidad de aprender y de seguir aprendiendo y mejorando nuestra individualidad como profesionales lo tenemos que hacer no olvides que ese aprendizaje tiene que ser individual no tiene que incluir a tus alumnos es como por decirte José García decidió irse a tomar clase de casino por ejemplo hace muchos años tuve la oportunidad de estar allá en Ecuador y en Guayaquil había unas personas que venían precisamente de Cuba que estaban en ese tiempo allá y yo dije no ellos son expertos voy a ir a tomar clase con ellos entonces una decisión para mejorar un estilo del cual no soy especialista pero quiero mejorar entonces no te olvides que ese perfil profesional y esa cosa que te motiva a ti tiene que ser estar en continuo aprendizaje entonces no olvides que por ejemplo todo este este tipo de escenarios donde estamos personas aprendiendo los unos de los otros es necesario para que nuestra marca y nuestro perfil profesional permanezca vigente y dentro del mercado ya lo vamos a ver más adelante ¿está claro? ¿listo chicos? claro que sí maestro perfecto yo soy de conexión y de preguntar mucho dale listo vamos a pasar hacia el siguiente tema ya tenemos definido la parte profesional ustedes ya tienen ahí esa palabra que anotaron que es el motor personal que los va a llevar a ser profesionales del deporte o entrenadores de clases grupales ahora necesitamos definir una marca personal esa marca personal es la que nos va a definir que nos va a distinguir dentro de todas las personas que se dedican a lo mismo ustedes en este momento piensen en el sonido que escuchan cuando abren netflix todos han tenido la oportunidad de abrir esa plataforma escucho si profe cuando ustedes hablen netflix se escucha un sonido muy particular que donde ustedes lo escuchen ustedes van a reconocer que es esa marca ves ustedes cuando ven el logo de coca cola en cualquier parte así esté en otro en otro idioma nosotros vamos a entender que es esta bebida entonces esa marca personal tiene que ser única inconfundible verás tiene que ser concreta entonces eso también lo tenemos que buscar no olvides que así nosotros estemos trabajando dentro de otra compañía podemos tener nuestra marca personal ves o estemos trabajando para otra persona o estemos trabajando dentro de otro gremio si estemos trabajando para la ciclovía el gobierno en fin nosotros tenemos toda la potestad de trabajar en nuestra marca personal y trabajar en ella listo ahora vamos a la siguiente parte cómo podrían definir su marca personal un nombre un eslogan algo que los distinga Hilder ya te había mencionado que mi marca personal es super Hilder listo bueno en referente a eso yo veo lo que me lo que me lo que me acabas de decir como tu eslogan ves todos saben aquí qué es un eslogan no 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 si o no bueno un eslogan es algo que tú siempre usas un eslogan es el que siempre dices un eslogan es algo que siempre escuchas que conecta con la marca por ejemplo yo les acabo de poner el nombre de Netflix cuando tú escuchas el sonido de Netflix es el eslogan pero en realidad la marca es Netflix cuando tú escuchas el ese es el eslogan pero en realidad la marca es Netflix entonces nosotros necesitamos definir cuál es el nombre de nuestra marca personal y cuál va a ser el eslogan que conecte con esa marca personal ves entonces vamos en este momento a pensar rápidamente en cuál puede ser la marca personal que yo pueda definir y cuál puede ser el eslogan que vamos a poder usar listo veo manos levantadas muchas Sandrita tú cuál crees que es bueno yo siempre inclusive en mi instagram tengo mi marca personal que es samifitness samifitness que es la abreviación de mi nombre Sandra Milena buenísimo y lo que yo siempre le como que le recalco le insinúo a mis alumnos es cuerpo en movimiento sea el ejercicio que sea sea la actividad que sea pero que la realicen que no se queden quietos que no se queden solamente con el trabajo diario por ejemplo las mujeres que hacen mil cosas a la vez pero que busquen ese espacio para que su cuerpo se mueva pero con otro propósito que es la salud del ejercicio es como lo que yo siempre entonces yo diría mi marca personal pues a mi fitness que ya la manejo y mi eslogan puede ser cuerpo en movimiento buenísimo ese ejemplo está muy bien Sandra no te olvides que como tu eslogan es cuerpo en movimiento debes estar haciendo referencia continuamente a ese eslogan es decir que por ejemplo que tú llegues a tu clase hola como estás soy Sandra soy su entrenadora de clases grupales no se olviden que estamos aquí porque necesitamos tener y que la gente logre contestarte el cuerpo en movimiento eso sería generar un eslogan que esté conectado con tu marca personal entonces no olvides que cuando yo escojo un eslogan es algo que voy a estar continuamente haciéndole saber a las personas porque eso va a lograr que las personas conecten ese eslogan conmigo como persona como entrenador y además con una marca que estás usando en este caso con una herramienta muy fuerte que son las redes sociales y que vamos a ver ahorita dentro de poquito muy bien Sandra entonces empieza a trabajar sobre la conexión con ese eslogan y tu marca muchas gracias alguien más hilder cualquiera jane tiene la palabra gracias bueno profe le comento que hace el año pasado decidí separar mis dos actividades que es el baile y el fitness por eso el año pasado separé instagram dividí y ya saqué otro instagram con el nombre de jani gómez fitness and dance que es con el que trabajo la parte física y porque lo separé el otro es el con el que me han conocido muchos años aquí en colombia digamos en general el otro se llama son latin dance donde enseño a bailar son latin dance estudio y mi eslogan en son latin dance y siempre lo manejo debajo de son latin dance siempre lo coloco dice una vida sin retos es una vida sin metas ese eslogan lo tengo abajo de logo además manejo otras otras líneas soy entrenadora de folclore fitness como soy bailarina sé mucho del folclore folclore fitness es una marca que salió en bolivia hace más de 10 años con bolivia tenemos ya más de 6 países con los cuales trabajamos el folclore fitness y se lo dirijo dos veces al año aquí en Nariño en el día internacional de la danza hago una maratón de folclore fitness internacional donde trabajamos 3 horas de folclore entonces así separo mis marcas y mis redes sociales están separadas también listo buenísimo no te olvides que nosotros tenemos esa esa de pronto yo tengo de pronto una visión un poco más entre comillas diferente porque yo salí muy joven del colegio es una historia que les voy a contar así rápido y salí a los 15 y obviamente vivía con mis padres y mis padres en especial mi papá de pronto no veía de pronto pues como mucha conexión de éxito que yo solamente bailara entonces yo estudié administración de empresas de los 15 a los 20 entonces obviamente yo tenía esos esos conocimientos adicionales de considerarme yo como José García José Full como una marca entonces no te olvides que todos esos conocimientos que tú puedas adquirir para mejorar tú como marca nosotros en ese momento nos vendemos nuestro nombre nuestra forma de bailar nuestra forma de hacer diferentes actividades esa es nuestra marca entonces necesitamos reforzarlo con ciertos aspectos del mercado de la competitividad del mercadeo para mejorar y eso de tener varias opciones de marcas es una buena herramienta siempre y cuando todas me conecten a mí es decir que todas tengan una conexión real y además que esa conexión sea eficiente porque todos podemos crear diferentes perfiles en diferentes redes sociales pero obviamente necesitamos que esas conexiones sean eficientes ¿alguien más quiere participar? Maribel Daniel yo 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 tengo como un eslogan que me gusta es activa la vida ya es un eslogan pero como marca personal no tengo yo pensaría como Maribel Rico por mi apellido Maribel Rico dejarlo así y en el eslogan sería activa la vida me da risa porque nosotros en algún momento que coincidimos en un evento yo te hice la te hice esa contación utiliza ese ese nombre porque es que de verdad sería una buena marca Maribel Rico porque es que Maribel Rico se conecta con esa no sé es que se escucha bien entonces yo en ese en ese tiempo te dije mira conecta y es verdad conecta ese ese nombre vuelve una marca y trabaja sobre ello porque si tiene auditivamente se escucha bien alguna otra persona quiere participar o hacer algún comentario no maestro ya no hay más manitos listo muy bien entonces no olvides que esa marca personal pues obviamente también tiene que estar definida al igual que el motor de lo que me llevó a escoger esta profesión muy bien para mejorar esa marca personal vamos a tener diferentes herramientas y una herramienta que es muy efectiva son las redes sociales entonces nosotros vamos a poder usar esa herramienta eficientemente siempre y cuando la usemos bien y tengamos claro cómo se usa esa herramienta que son las redes sociales entonces yo les voy a hacer ciertas sugerencias para usar las redes sociales es un buen trampolín para trabajar por ejemplo cuando estuvimos en pandemia fue mi única opción para seguir trabajando entonces como que por medio de redes sociales pues di a conocer mi trabajo y trabajé con personas con las cuales no había trabajado de otros de otros países de otras latitudes entonces es una buena herramienta para el trabajo pero deben usarse correctamente entonces aquí van ciertos tips para que ustedes las manejen correctamente tenga claro si quiere anotarlo por ahí lo podría hacer tenga claro que una red social tiene un logaritmo que limita las visualizaciones entonces como que necesitamos tener claro hacia qué punto del mercado vamos a ir y en ese caso pues sería el fitness y en un caso más concreto serían las clases grupales entonces cada vez que hagas una publicación yo te sugiero que tengas esos dos hashtag o esas dos conexiones de fitness y clases grupales en todas sus publicaciones no olvides que así sea un millón 14 millones toda la cifra que tú quieras que tengan ese hashtag igual tú también la tienes entonces tus posibilidades de que más personas vean tu publicación pues se van a aumentar otro tema muy importante es que en algún momento escúchalo bien vas a tener que hacer una inversión en publicidad porque en sí las redes sociales son publicidad digamos escogiste una publicación no tiene que ser todo el tiempo no tiene que ser todo el año pero tú de manera personal puedes escoger qué tiempo o qué publicación lo necesita o qué publicación te puede traer más personas o más conexiones para que tu marca personal sea más conocida entonces Instagram Facebook TikTok tienen opciones para que pues tus visualizaciones sean pues más vistas en mi caso personal la que yo más uso es Instagram entonces ahí he aprendido ciertos tips para que las visualizaciones y esas conexiones que me traigan más clientes pues sean un poco más eficientes en cuanto a las publicaciones ten en cuenta que tienen que ser o deben ser lo más profesional posible esmérate en publicar cosas que tengan un grado mínimo de profesionalismo es decir que un video esté bien grabado que tenga un sonido excelente que tenga una información clara que sea información que de verdad tenga relación con tu marca personal que sea un video publicación que que te muestre como un profesional idóneo que te muestre como un profesional capaz capacitado que te muestre como un profesional que de verdad ofrece un servicio capaz y eficiente va por ejemplo Sandrita tú cómo usas las redes sociales bueno yo lo que utilizo en mis redes pues son como pequeños de mis clases por ejemplo ahorita que estoy ya activa nuevamente en ciclovía entonces voy colocando como tipsitos del día el lugar en el que estuve y pues trato pues de que sea que se vea la gente que está disfrutando de la clase marco pues en este momento pues marco lo que es secretaria de deporte pues para que vean mi trabajo y y el lugar donde estuve listo ¿alguna otra persona usa redes sociales? yo profe Maribel yo inicialmente pues yo tengo dos profesiones yo le digo así porque la otra es de derecho pero yo abrí mi instagram no como estudiante de empecé como estudiante de la ETA y ahí comencé a montar videos de lo que hacíamos en la escuela vi que me seguían o cuando hacía cursos o capacitaciones montaba videos y veía que seguía ahora por ejemplo en diciembre yo estoy en un grupo yo también hago trabajo social aquí en mi barrio entonces con la comunidad se creó un grupo de salsa caleña por un proyecto que hubo el proyecto se acabó pero continuamos con el grupo entonces yo estoy allí practicamos dos veces a la semana y en diciembre nos hicimos varias presentaciones y esas presentaciones también las subí y cuando practicamos también en clase eso es lo que lo que he como publicado pues en esa página como en instagram pero ahí estoy meramente en fin o sea solamente eso no da nada que ver con derecho ni con la otra es súper importante que nuestro perfil de instagram refleje obviamente la profesión o la marca que queremos promocionar que no sea pues una cosa revuelta de cosas personales que inclusive yo no lo recomiendo con cosas profesionales aunque ahorita vamos a hablar de como unas herramientas o truquitos que podemos usar jani levantarse la mano gracias profe bueno digamos yo tengo unos unos videos estudié un poco de diseño gráfico precisamente para mejorar mi parte y mi calidad de videos soy fotógrafa entonces eso me ayuda mucho también mantengo dos celulares el celular con el que dicto la música muy aparte del celular que constantemente está con mis grabaciones siempre solicito el permiso también a las personas porque no a todas les gusta que los graben si eso es muy importante también entonces siempre ellos saben que el que no le gusta que lo graben mis videos hago algo como como que no se lo note si o les coloco una carita y dicen bueno no hay problema por ese lado en clases grupales pues no tengo ese inconveniente clases grupales siempre hago un en vivo de lo que yo hago hago un en vivo muy corto como un abre bocas digamos si donde la gente interactúa los saludo y ya adiós el en vivo continuo mi clase y la clase la grabo porque porque ese material me sirve para youtube si y lo organizo para youtube y también los videos que hago de presentación digamos de lo que se hace si del trabajo del tema todos los días subo mi video de es un video del horario prácticamente el horario del día porque no todos los días son iguales y que más podría decir no eso eso más que todo si si eso es como lo base si los videos para mi son fundamentales amo hacer videos amo hacer fotografía y durante la clase les tomo fotografías algo muy importante en las clases personalizadas a ellos no les gusta que los fotografé ni que los tomen videos entonces en ocasiones pues si me permiten un video muy corto para realizar un video de de presentación en el sentido en que coloco todos los videos de los personalizados para que la gente se entere sobre sobre esas clases claro no olvides que 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 se toma se toca un tema muy importante y es el consentimiento no olvides que siempre necesitamos el consentimiento de las personas para las publicaciones entonces yo siempre sugiero que sea un 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 unas publicaciones que tengan que ver primero de mí como profesional yo solo hablando de algún tema o bailando o cualquier cosa y otra parte de mis publicaciones que sea de pronto dentro de las clases grupales que dicto y esto pero siempre con el consentimiento de las personas porque ese tema es muy delicado cualquier persona nos puede demandar porque no pedimos su consentimiento y más dentro de los gimnasios entonces siempre no olvide hacerle saber a las personas que usted va a tomar un video o de pronto escoger a las personas que sí les gusta y y y tener ese 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 cuidado porque es muy importante ¿vale? ¿alguna otra cosa? profe además también dentro de los videos que publico siempre coloco mi marca mi marquilla mi marquilla esa ya la coloco si manejo dos o tres las coloco también afortunadamente acá trabajo en un canal de televisión regional en el salgo todos los lunes y se promociona también mi marca mi trabajo eso me ha ayudado muchísimo la cantidad de cosas abrir puertas a mejorar mi vocabulario a mejorar mi estilo de hablar y eso es muy importante también gracias listo entonces no olvidemos que gracias a todos por los aportes no olvides que las redes sociales son unas herramientas que podemos usar para promocionar ese perfil profesional que hemos venido definiendo desde el principio de esta conferencia primero con el motor que me lleva a definir esto como profesional y que esa sea mi automotivación y además que necesitamos mejorar ese perfil profesional nosotros individualmente aprendiendo continuamente y mejorando nosotros para reflejar siempre una mejora en ese perfil profesional también hemos tocado el tema de que una de esas herramientas es definir nuestra marca personal nuestro eslogan y cuando tengamos definida esa marca personal y eslogan podemos usar las redes sociales para promocionarnos cómo lograr esa promoción pues tratar de que nuestras publicaciones todo nuestro contenido pues obviamente tenga relación con esos eslogan y marca personal está clara esa parte me imagino y ojalá la pueden trabajar porque en mi caso personal me ha funcionado mucho no necesitas tener millones de seguidores de verdad que no lo necesitas tú necesitas tener los seguidores que necesitas para promocionar tu marca personal entonces eso eso es concretamente lo que necesitas bien vamos ahora a tocar un tema rápidamente antes de irnos hacia la hacia la la motivación es el manejo de esa marca personal dentro de nuestra clase grupal ustedes por ejemplo Sandra volvemos a tocar este tema o de pronto Hilder si está por allí ustedes tienen preferidos dentro de la clase pues casi siempre hay personas que son más participativas que otras y por lo general son los que se hacen adelante entonces yo me apoyo mucho en ellos y digamos que los dejo a ellos de guía y me voy para la parte de atrás que pues casi siempre se hacen las personas nuevas o los que de pronto se les dificulta un poquito más los pasos entonces yo me apoyo en ellos pues digamos que entre favoritos o digamos que que ya son como los que nunca faltan a la clase diría yo listo Luis Ángel ¿estás por ahí? sí por acá está Luis Ángel Luis un saludito ¿será que abre el micrófono? esperemos porque de pronto no sé si está en clase porque normalmente los sábados a esta hora está en clase ¿quién más quiere participar? ¿tienen preferidos? ¿Yanny? bueno yo no tengo preferidas para mí todas son igual ¿sí? perfecto ¿por qué? porque un ejemplo un ejemplo llega alguien llega alguien nuevo se le da la bienvenida a ese nuevo y lo coloco siempre acá al lado mío entre los primeros se le da el aplauso y bueno es formarle una seguridad ¿sí? porque no sabe a lo que va si van todos a la derecha ellos a la izquierda entonces es darle esa seguridad y y siempre le llamo a mis clases personalizadas por mucho de que haya mucha gente porque estoy ahí con esa persona acompañándolo si no sabes este primer paso quédate con ese no te preocupes hasta que lo vayas mejorando no te preocupes por la coreografía porque muchos en la coreografía que hacemos dentro de Zumba Fitness digamos la gente se pierde en ocasiones cuando son nuevos cuando llevan el conteo que uno tiene siempre con ellos no hay problema porque lo primero que les digo es disfruten la clase estén pendientes del conteo que yo les aviso porque todo les aviso con anticipación cuántos adelante cuántos atrás la señalización es básica también no solo lo verbal y no sé yo siempre les trabajo es el frente no me gusta darles las entonces digamos que bien eso está súper bien Yanni Maribel profe sí yo tengo un grupo de acá de mi barrio ya no es muy numeroso pero resulta que mi grupo está conformado por gente de la tercera edad ya y hay dos niñas que son especiales son gemelas y les he cogido mucho cariño porque ellas quieren aprender a bailar entonces cuando yo veo que yo hago un paso por ejemplo de salsa ellas lo quieren hacer pero su capacidad no les da como a las a las otras personas ya sí me cogen el paso fácil entonces yo me les dedico un poquito más a ellas y con toda la paciencia del mundo y les digo bueno me van a seguir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro hasta que logramos o logro que ellas puedan hacer el paso pues a su medida sí me gusta que ya no se queden atrás porque pues da pesar con ellas porque ellas quieren bailar como las otras personas pero yo entiendo que su capacidad no les da pero sí me dedico a ellas un poco más listo entonces en este momento vamos a definir una cosa que es muy clara y verídica pero desde el punto de vista entre comillas comercial ¿por qué? por eso les preguntaba ¿ustedes tienen preferidos en clase? vamos a definir rápidamente qué es tener una conexión global qué es tener un coaching global es decir que abarque a muchas personas y hay una vamos a llamarlo vaina que es muy importante y es que a nosotros como entrenadores grupales siempre nos van a medir cómo es una actividad que quiere manejar volumen a nosotros nos van a medir es por el número de personas que tengamos atrás si estás trabajando para una compañía grande si estás trabajando para un gimnasio una cadena de gimnasios o en sí o sencillamente si estás en tu propio negocio obviamente económicamente a ti te conviene mucho que haya muchas personas dentro de una clase grupal entonces una cosa es la conexión esa 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 vaina que yo siento cuando conozco a alguien de empatía la palabra exacta exacta es empatía y otra cosa muy diferente es lo que yo debo hacer para tener éxito a nivel de coaching global es decir que mi clase mi energía mi enfoque esté en todos obviamente por ejemplo Maribel nombra dos personas que tienen una entre comillas una discapacidad yo puedo sentir mucha empatía hacia ellas pero no puedo descuidar a los demás todos necesitan la misma el mismo grado de energía que es en este caso el motor que me define todos necesitan el mismo grado de atención y ahora rápidamente que veamos motivación cada persona necesita un grado de motivación diferente imagínate si yo tengo 50% 50 personas en mi clase cada persona cada persona necesita un grado de motivación diferente yo lo tengo que lograr para tener éxito a nivel comercial y a nivel de poder promocionar bien mi marca ¿ves? por ejemplo en mi caso personal como dice Sandra obviamente todos tenemos a los de la primera fila y estos clientes esos clientes porque los llamamos clientes son los que siempre están los que siempre han estado pero los más importantes son los que llegan por primera vez en ese momento porque la única forma de nosotros promocionarnos por ejemplo si yo estoy en la ciclovía si estoy en una cadena de gimnasios en cualquier lado en mi propio negocio una forma de mercadeo muy eficiente es el voz a voz es el voz a voz entonces ese voz a voz tiene que ser positivo ese voz a voz nos puede llevar al éxito o nos puede destruir sencillamente así porque si una persona sale de una clase hablando mal de ti como entrenador o de ti porque el negocio no le cumplió sus expectativas no es que allá donde José García ese negocio que puso no no te atienden bien bueno esa esa referencia por eso es que tú ves ahora en todas en todos los negocios en todo lado lo que hace uno es consultar las referencias cada vez que vas a consultar un arrendamiento de un apartamento porque te fuiste de vacaciones vas a ir a conocer una discoteca nueva vas a ir a un sitio nuevo entramos a internet y consultamos las referencias porque son tan importantes que son las que llevan al negocio al éxito o al fracaso entonces lo que vamos a empezar a trabajar en promocionar esa marca personal dentro de nuestro trabajo es que ese voz a voz sea siempre positivo y vamos a empezar a enfocarnos en que nuestro trabajo sea un trabajo global es decir que esa energía esa esa empatía por lo menos si no siento empatía igual con todos los con todos los participantes porque perfectamente se pueda dar tú necesitas lograr ese punto medio donde todos se sientan con el mismo grado de atención y de conexión no te olvides y todo lo aquí lo sabemos y hemos vivido que hay personas que no tienen ni el 10% de todo lo que ustedes y yo sé por medio de la experiencia pero su clase está full llena pero ¿por qué? porque tienen esa conexión ese carisma esa vaina que no es fácil de conseguir pero que a la hora del té pues define mucho el éxito de las clases ¿está claro? ¿alguna pregunta acerca del tema? hay un aporte de la doctora Denise Matis doctora Denise Matis está por ahí puede abrir el micrófono doctora un saludo muy muy especial doctora Denise no sé si puede abrir el micrófono hola hola ¿cómo están? muy buenas noches buenas tardes noches escuchándote José García súper interesante todo lo que dice yo tengo una empresa que tiene una parte de turismo y otra de entrenamiento personalizado en casa para personas en condición de sobrepeso y obesidad ya este nicho es un poco complejo como ya lo debes entender debido a que ellos tienen unos gustos una influencia totalmente diferente a la que nosotros como profesionales en ciencias del deporte edupísicos distanciados etc que ahí caben recreacionistas y demás tenemos y entonces es todo lo contrario porque ellos se encuentran en lugares diferentes en donde venden la mejor comida en donde se pueden reunir a hacer todo lo de ocio claro ese nicho es bastante cerrado uno dos la adherencia es muy compleja super compleja porque en el momento en el que inician un proceso un plan lo inician están super animados pero todo les pasa de ser tan rápido sí ajá todos les pasa les pasa absolutamente todo lo que te puedas imaginar te presentan excusas y te dicen te han pagado hasta de pronto dos o tres meses y eso genera un tránsito muy bajito entonces yo me fui además de este nicho por personas élite yo fui nadadora de selección colombia y ahora nadado muy amateur muy fuerte son las aguas abiertas entonces hay que cambiar un poco el nicho pero me gustaría desde tu punto de vista que tienes unas capacidades súper buenas para hacer el análisis del marketing ¿cuál sería ese gancho que podría lanzar desde tu punto de vista de lo que entiendes y creo que si me entiendo la situación para poder alcanzar ese tipo o esa comunidad eso sería mi pregunta Listo mira que este este nicho del cual hablas es muy interesante porque tú sabes de pronto Colombia no tiene o bueno si nos comparamos con Estados Unidos por lo menos en Estados Unidos el grado de obesidad de las personas es súper alto Colombia también tiene un grado de personas obesas con obesidad mórbida que también es alarmante y como tú dices son personas que no están acostumbradas no tienen la educación no tienen como desde niños de pronto no les no les no les inculcaron el deporte nosotros apenas estamos saliendo de una generación donde si no te veían gordito estabas enfermo porque si nos remontamos a nuestros abuelos y abuelas ellas querían darte todo el tiempo alimento porque no el niño no puede estar flaquito porque no no está enfermo entonces es un nicho que tiene muchas posibilidades lo que pasa es que como no tienen la educación hay que buscar esa conexión de lo que les gusta ahora si si me preguntas a mí en mi caso personal las vivencias que he tenido a lo largo de todos estos años las personas con obesidad gorditos llamados cariñosamente se mueven muy bien entonces el baile es una buena conexión es decir el baile es una actividad que no genera tanto presión como por decirles bueno hoy vamos a hacer un entrenamiento de circuito hoy vamos a entonces como que ellos en su cabeza ya se se arman de pronto una 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 actividad donde van a donde van a sufrir mucho donde donde van a tener inconvenientes por su movilidad donde van a tener inconvenientes por su por su peso bueno entonces como que el baile es una buena opción de empezar a hacer un entrenamiento cardiovascular y esa opción de empezarles ayudar a tener como unos hábitos de vida más saludables te lo comento porque en este caso yo pertenezco a un grupo de amigos amigos sociales no tienen nada que ver con el fitness son las personas con las que me reúno a hablar a ver películas a salir y dentro de mi grupo tengo un amigo que tiene obesidad mórbida entonces resulta que en este momento andamos en una onda de aceptación corporal que está muy bien es una onda donde necesitamos querernos como somos pero esa onda también a veces afectado afianzado hábitos que no son saludables entonces mi amigo está en esa onda entonces tiene la obesidad pero por ejemplo no he podido convencerlo así como tú de que que vaya a un programa de ejercicio pero tuve éxito convenciéndolo de que venga a bailar media hora 30 minutos venga a bailar 45 minutos que por cierto baila muy bien entonces es una actividad que le gusta que le gusta entonces necesitamos generar primero como ese placebo entre comillas un placebo comercial obviamente de actividades que les gusta ese nicho para que de pronto más adelante podamos llevarlo a otras actividades donde pues obviamente vamos a hacer una exigencia un poquito mayor porque necesitamos resultados pero el baile es una buena opción es una buena conexión igual no puede ser en el baile pueden hacer otras actividades de pronto más lúdicas recreativas que los vayan metiendo en ese ámbito ámbito del ejercicio gracias eres muy amable muchas gracias con mucho gusto pero mira que ese ese nicho es muy importante me parece un tema es un nicho que no está explotado y que necesita mucha atención de verdad que sí 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 sobre todo en algún momento hice como regalar como unos unos folletos no se me olvidó ahorita el término como flyer ajá sí algo parecido un poquito más compuesto como con hojitas como un mini libro pues por decirlo así en donde tuvieran ellos información y eso les llama mucho la atención ese tema de la lectura porque ellos son súper sociales son socialmente activos y fue bueno pero hasta ahí entonces ya los invitaba que si quieres te acompaño que si quieres vamos y eso surte efecto pero pues uno empieza como a panarse exactamente uno empieza como a panarse y decir bueno no estoy teniendo ninguna adherencia acá o sea cuál es el siguiente paso que voy a hacer sí lo que pasa es que este tema también o en mi caso personal yo también intento generar y esto va para todos comunidades es decir una clase grupal puede generar comunidad y comunidad es algo que ya está muy ligado a ese coaching real a esa motivación real entonces tú también puedes buscar como herramientas que vayan generando comunidades por ejemplo se me ocurre vamos a hacer una clase especial de solteros digámoslo así soltero y soltera single and single vamos a invitar a una a una entrenadora a un entrenador que les dicte una clase grupal no sé y van a tener una un logo aquí con su nombre y al final pueden hablar con la persona que quieran se me ocurre eso ahora entonces generar comunidad también genera una confianza y una adherencia porque yo ya sé que voy a ir allá y me voy a encontrar con julanito con julanita que están en igual condición que yo entonces generalmente con grupos pequeños es a veces más complicado cuando ya empiezo a generar comunidad puedo tener una opción más de éxito ok profe muy amable gracias muy bien alguna otra persona tiene algún algún aporte bien vamos a tocar el el tema número 3 de esta conferencia no sé Hilder estamos como cogidos de la tarde o no sé si me corriges vamos a tocar el tema de la motivación tienes tiempo no hay problema porque todavía el otro profe no ha llegado cuando él llegue después de que él llegue te doy cinco minutos más listo vale super vamos a tocar un tema muy importante y es de la motivación y la motivación no sé si todos ustedes hayan escuchado que los temas que mandan ahora a la parada son los los temas las cosas que se ven se escuchan orgánicas entre más orgánico sea como que más conexión va a generar es decir entre más real sea va a lograr una conexión más real conmigo y esto lo voy hablando de redes sociales del mundo real que vivimos allá afuera entonces entre más orgánico sea va a tener mucho más éxito y eso es lo que tenemos que lograr dentro de una clase grupal una motivación orgánica y real que de verdad lleve a cambiar vidas esto no es fácil porque nosotros no estamos como capacitados aún pero ojalá que de pronto esta charla les ayuda a caer en cuenta que necesitamos tener capacitación de coaching yo lo hice en pandemia y de verdad muchachos me ha servido mucho para lograr esa conexión real y esa motivación real que de verdad yo pueda llegar a cambiar la vida de esas personas y esa persona se me acerque y me diga de verdad pude hacerlo de verdad que sea algo real que no sea algo de cliché que no sea algo repetitivo ni que sea algo de que de que como que yo hago lo mismo que todo el mundo porque eso no tenemos que salir de ese bucle que es un profesor de clases grupales entonces todo el mundo dice es el chico que tiene una energía desbordante o la chica que tiene una energía desbordante que grita como loco con voz chillona y que tiene la música a todo volumen eso en este momento nos define a muchos entonces necesitamos borrar ese cliché y avanzar entonces vamos a hablar rápidamente de los tres niveles de motivación que necesitamos tener una clase grupal nivel uno el nivel básico en el cual la mayoría de los entrenadores se queda ese nivel motivación básico tiene que ver con ese entrenador que solo cuenta a lo largo de toda la clase uno dos tres cuatro cambio uno dos tres cuatro cambio y grita y grita y grita y siempre lo mismo ese es el grado de motivación básico nivel nivel de motivación número dos es el que de pronto pasa del básico al técnico entonces por ejemplo en la primera instancia 10-15 minutos de la clase uno dos tres cuatro vamos y grita y grita después como que se cansa y empieza a hablar no olviden de los hombros atrás la espalda recta y hace algunas cuantas acotaciones de la parte técnica del movimiento y se queda allí pero muy poquitos van hacia el grado de motivación número tres que es el que necesitamos trabajar cuál es el grado de motivación número tres en el cual decimos a las personas cosas que realmente impacten eso no es fácil porque necesitamos analizar a todos nuestros clientes saber algo de nuestros clientes saber que puedo yo decir que de verdad impacten de manera positiva obviamente a esos clientes y los motiven primero a seguir yendo a la clase segundo a hablar bien de la clase y de ti de tu marca personal y tercero que en algún momento puedan traer una persona nueva a clase entonces vamos a tener que trabajar mucho en ese nivel de motivación número tres entonces Sandrita tú eres mi modelo que tú podrías decir la gente de manera orgánica que de verdad los motive a venir a clase bueno profe pues la verdad yo en ese en ese sentido he tenido pues buena aceptación de mis alumnos y pues de hecho en otro en otro momento lo he comentado el nivel de aceptación es tal que se animan a hacer el ejercicio ya lo que yo siempre o sea inculco es lo que decía el movimiento lo importante que es el movimiento así sea yo siempre les digo este es el único momento que ustedes dedican de ustedes y para ustedes entonces eso es perfecto sí entonces yo siempre como que como que ese ese es como mi mi enganche con ellos porque yo les digo ellos están allí y ellos no lo están haciendo por mí lo están haciendo es por ellos que de pronto yo sea el instrumento para que ellos realicen esa actividad pero realmente ese espacio es para ellos y los beneficios van a ser para ellos entonces cuando hay una persona por lo menos me pasó el año pasado en ciclovida que bajando yo de la tarima se me acerca una persona un adulto mayor y me dice profe le puedo dar un abrazo entonces yo siempre ay sí claro entonces yo le respondí el abrazo cuando me dice usted no se imagina el cambio que ha tenido mi vida gracias a usted porque desde que yo estoy haciendo ejercicio entonces me comenzó a contar ya estoy mejor de 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 mi hipertensión ya subo mis gradas sin fatiga o sea me hizo una lista como de cinco cosas que él sintió que cambió debido a esa actividad pues que yo les estaba dando entonces pues son como como esas experiencias bonitas que que me motivan ¿no? en este trabajo eso ese aporte está buenísimo Sandra porque ya tenés un reflejo a pues que viene de una motivación orgánica una motivación real por ejemplo eso que le dices a las personas es una excelente opción es una excelente herramienta de motivación real y orgánica y para allá tenemos que llegar de pronto el gritar y estar todo el tiempo diciendo las mismas cosas en los cursos de pronto de que hemos tenido de rumba hemos hablado del tema de las muletillas nosotros como entrenadores tenemos muletillas muchas y entonces terminamos en la clase siempre diciendo y haciendo lo mismo a nivel de motivación y no les estoy hablando de las señales visuales verbales porque eso ya hace parte de nuestra marca personal de nuestro mejoramiento de perfil eso ya lo debemos tener aprendido y justo y saben algo y se los digo de corazón a las personas casi no les interesa que tú tengas un PhD que tú tengas un grado de conocimiento altísimo eso nos interesa a nosotros como profesionales pero tampoco necesitamos llevar a que todos nuestros alumnos atrás sean los doctores sean los profesionales del ballet del baile que somos nosotros de pronto a nivel interno no eso no está bien porque el estándar de la clase no se mide por nuestro nivel el estándar de una clase se mide por el real éxito de la clase lo que logré lo que las personas de verdad pudieron hacerlo ese no hay mejor recompensa que ver esa persona como avanzado a lo largo de la clase todo lo que ha aprendido todo lo que ha bajado todo lo que ha logrado entonces esto es una motivación real 5 minutos profe listo entonces no se olviden que esa motivación necesita tener un espectro muy grande necesitamos trabajar en hacer esa motivación yo hablo por ejemplo en ese en ese aspecto y vuelvo a tocarme en primera persona como les decía casi no lo hago siempre trato de hablar en equipo pero por ejemplo mi herramienta es hablar de vivencias personales reales por ejemplo yo le hablo a las personas de cómo llegué al baile cuál fue mi motivación por ejemplo siempre exalto a las mujeres porque mi mamá fue la que me apoyó a bailar entonces como que sea algo muy orgánico siempre estoy pendiente y no olviden que la motivación puede ser de tres formas esto anótelo debe ser de manera global es decir yo lanzo una una palabra una frase una historia de manera global para todo el mundo lo puedo hacer de manera gestual lo puedo hacer por ejemplo señalando a la persona solo a esa persona y y haciéndole ver que lo está haciendo muy bien el contacto visual es súper importante yo mirando a alguien le puedo decir mil cosas obviamente tienen que ser positivas el curso de autorregulación de las emociones es muy largo pero tenemos que trabajar nuestras nuestras emociones y el último es la motivación individual cuando se acaba la clase y yo voy a decirle a esa persona me encanta estoy orgulloso de tus logros sigue así por ejemplo ahora se decía que cuando llegan los alumnos nuevos tenemos que decirles hola que bien bienvenidos un aplauso a muchas personas esa acción los apabulla porque obviamente están llegando a una comunidad a una clase que no saben que no conocen se sienten apabucados si obviamente yo ya no hago por lo menos eso yo tengo contacto visual con esa persona y le hago un gesto como de bienvenida a lo largo de la clase me bajo de la tarima en algún momento le doy la mano y le doy la bienvenida como estás mucho gusto soy José bienvenida siéntete en confianza y al final hago una bienvenida general bueno excelente muchas gracias a las personas que nos acompañaron por primera vez bienvenidos pero yo ya he identificado y he saludado de manera personal a todos y cada uno de pronto les he dado una motivación de pronto más directa y que ellos necesitaban de manera individual bueno yo creo que tengo que dejarlos este tema es muy extenso ojalá haya logrado cumplir sus expectativas perdona te interrumpo porque sé que ya no tenemos tiempo muchísimas gracias gracias de verdad porque a veces uno sí necesita escuchar otros puntos de vista de otras personas que tienen otras habilidades eres muy muy amable gracias muchas gracias no se olviden que mis redes sociales están a su disposición en instagram estoy como joseful joseful cualquier inquietud que tenga ahí lo podemos debatir y llegar pues a a cualquier definición que los pueda ayudar bueno vamos a darle en este momento jose vamos a darle la manito a maribel rico maribel maribel rico la palabra para cerrar esta clase dale maribel ese apellido mío rico suya va a llevar al éxito bueno lo cierto es que de acuerdo a lo que tú estabas diciendo la motivación cuando por ejemplo vamos a empezar una clase la gente pues como que llega como asarada por el trabajo como que el calor como que todo entonces yo les digo bueno empezamos la hora del olvido de todos los problemas y vamos a empezar una hora o la clase para disfrutarla la vamos a disfrutar y a pasarla rico entonces la gente como que se desconecta de todas las cosas que trae como en su cabeza y se dedican a hacer su clase de baile en este clase en este caso hacemos a esta caneña y la pasamos delicioso y se nos olvida todo hasta a mí se me olvida se me olvida todo ya cuando termina la hora bueno que vamos a su casita pero eso es como una forma de motivarlos que vengan a la próxima clase excelente 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 bueno en este momento vamos a hacerle entrega a nuestro queridísimo profe porfa Maribel Rico dime si se está viendo mi pantalla muy bien el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali Buenaventura certifica que José Wilber García Narváez participó en el programa laboral por competencias en recreación y deportes con apoyo educativo siendo ponente virtual del tema coaching y motivación para clases fitness grupal con una intensidad de tres horas dado en la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca Colombia a los 16 días del mes de marzo firma Eibar Braburtado director coordinador y agente de convenios de servicios educativos démosle un fuerte aplauso muchas gracias fuerte ese aplauso espectacular un saludo final maestro José para que cerremos esta clase bueno muchas gracias por la oportunidad les puedo decir de manera sincera que este tema me encanta porque es una forma de trascender y de hacer que nuestra profesión siga de manera profesional y aún más mejorada de lo que ya está entonces sigan trabajando para que esta profesión sea siempre mejor y cualquiera en que tú que tengan pues aquí voy a estar mil gracias gracias por la oportunidad y espero verlos pronto a todos y gracias bueno excelente muy bien